¡Aguantame un segundo! ¿Vos querés verdaderamente dar la batalla cultural? Suscribite a este canal, así todos los días le recordamos a la izquierda que no sirve para nada y transformamos de una vez este país. Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta mi último día por el futuro de los argentinos, así que que no se gasten, donde quieran encontrar me van a encontrar. Yo estoy criticándolo por aquella frase que dijo que los argentinos somos unos fracasados como hace muchos años. Realmente, y aparte poniendo logros en ese spot, ¿cómo tomó esa crítica? Y por un lado... Yo lo que lamento es, lo dije antes que la suma, que ya lo veía en la previa, contradecirse casi diariamente, ahora ya lo hace dentro del mismo día. Él ha destruido el valor de la palabra, o sea, ya lo que dice el actual presidente de la República, no sirve para nada, prácticamente nadie le presta atención, ha hecho mucho daño a la institución presidencial y claramente nos ha llevado a este desastre en el cual estamos. Por suerte, lo bueno es que, a todos los problemas que nos están dejando, y yo hablé de dos bombas muy difíciles de resolver, como es qué se va a hacer con la deuda del Banco Central y con la bola de pesos que debe también el Tesoro, es la destrucción del valor de la palabra. Pero todo eso, por suerte, se acaba este año, a partir del fin de año la Argentina empieza en la nueva era, recuperamos la luz, se acaba una época de oscuridad para todos los argentinos, vamos a volver a una cultura del poder sana, a gobiernos transparentes, a una Argentina integrada al mundo, siguiendo el ejemplo maravilloso, maravilloso que nos ha dado la selección argentina, liderada por Lionel Scannoni y Lionel Messi, que realmente nos han transmitido que se puede, trabajando con seriedad, con profesionalismo, superándose, compitiendo, estar en el tope mundial. Por supuesto, no lo vamos a lograr de un día para el otro, hay que decir a la gente la verdad, que el punto de partida que nos deja este gobierno es el peor de la historia, creo yo. Pero lo bueno es que estamos decididos a salir adelante y a trabajar juntos y eso va a generar para mí una etapa de mucha alegría para todos los argentinos, de mucho esfuerzo, pero mucha alegría compartida. Así que yo soy muy optimista acerca de lo que va a pasar a partir del 24. Tenemos que recorrer juntos el 23, un año duro, sin gobierno, sin rumbo, sin plan, con solamente un gobierno que tiene el plan llegar, tratar de llevar las bombas hasta el final para que le exploten al gobierno que viene, pero con el apoyo de la gente sabremos cómo llevarlo adelante. Macri, habló de los jóvenes que se quieren ir del país, ¿cree que no tienen futuro, que piensan que no tienen futuro en la Argentina de hoy? Es lo que piensan, pero yo quiero transmitirles un mensaje de esperanza, que realmente se vino un cambio profundo, un cambio profundo, un cambio claro y un cambio veloz, como quieren ellos, porque nuestros jóvenes son ansiosos, con razón, yo sigo siendo ansioso porque también en parte sigo siendo joven y los entiendo. Y lo vamos a hacer, lo vamos a hacer porque hay experiencia, hay convicción y hay un mandato. Hoy la sociedad quiere un cambio total, no más un cambio de formas, quiere un cambio total, acabar con los privilegios, acabar con los comportamientos mafiosos que han trabado las fuerzas productivas de este país. La Argentina tiene con qué salir adelante. Tiene realmente capacidad de innovar, de emprender, de generar empleo, pero necesitamos poner el Estado al servicio de la gente, poner el Estado al servicio de aquellos que quieren trabajar y no que el Estado siga siendo siempre un aguantadero para todos aquellos que quieren vivir de privilegios. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. ¿Cuáles encuentras están favorables a la oposición en intención de voto y usted repitió varias veces que empieza el cambio? ¿Cree que ya está definido la elección? Ya lo hemos hablado. Lo estoy trabajando acá y estoy. Estuve. El 7 de diciembre me comprometí con los argentinos cuando nos despedimos. Estoy y siempre voy a estar, independientemente del lugar que ocupe, voy a estar para garantizar que nuestra mejor compañera sea la libertad, que es la que tanto quiere avasallar el kirchnerismo como todas las autocracias populistas en el mundo, que quiere ir contra las instituciones para lograr que perdamos en ese equilibrio de poder, perdamos nuestra libertad. Creo que jamás vamos a resignar y que los argentinos han defendido con mucho coraje y donde también, juntos por el cambio, cumplir un rol importante. Mauricio, ¿usted cree que el gobierno lo quiere subir al ring más allá de que usted no quiere ser candidato? Lo ha respondido varias veces. ¿Pero usted cree que el presidente lo quiere subir al ring para pelear con alguien? Yo estoy en el ring. Yo estoy en el ring y voy a pelear hasta mi último día por el futuro de los argentinos. Así que que no se gasten. Donde quieran encontrar, me van a encontrar. Así que yo estoy y voy a estar siempre porque amo este país y lo mejor de todo es que gracias a esos 4 años que fui presidente conocí más que nunca a mi Argentina. conocí más que nunca y escuché de primera persona las historias de vida de cada uno de ustedes y les tengo una fe enorme. Yo sé que si destrabamos, si lideramos y liberamos las fuerzas productivas federales que tiene este país, la Argentina va a progresar. Va a progresar, no de un día para el otro, pero todos los años vamos a progresar. Y eso nos va a dar felicidad a todos. ¿Cómo se define el ataque a la corte que está haciendo el gobierno? Es como un mamarracho desesperado frente a la impotencia de que el rey está desnudo. Que la mayoría de los argentinos han entendido que estas ideas que predica el kirchnerismo son ideas fracasadas en el mundo entero. Y a nosotros nos han llevado a más pobreza, a más exclusión y a nuestros jóvenes abandonando el país. A nuestros jóvenes hay que volverlos a convencer de que la Argentina cambia. Y vamos a cambiar. Así que les pido a los jóvenes que se queden, terminemos con eso. Los necesitamos, lo hacemos por ustedes. La familia es uno de los principales fundamentos, fortalezas que tiene nuestro país. Entonces espero que los jóvenes nos den una oportunidad más porque se viene un cambio en serio. Ya lo he dicho, somos el cambio, no somos nada. Y vamos por un cambio profundo, claro y veloz. Gracias a todos. Gracias.